Hola, peligrosa tropilla de negacionistas. Tengo para vosotros un vídeo muy interesante que compartió mi paisano Jorge Guerra y que habla sobre todo esto que ya estamos muy pendientes con el tema de los cambios de leyes que el sindicato del crimen está intentando imponer en nuestro país para acabar con lo poco que queda de la libertad de expresión y que de llevarse a término acabaría por garantizar la persecución y la criminalización de cualquier trabajo de información o contrainformación, pero también de opinión pública. Es decir, llevar literalmente a prisión a cualquier persona que intente compartir información, propagar información o dar información. Es una cuestión bastante peligrosa y que la voz de alarma la ha dado una organización de derechos internacional conformada por abogados y juristas varios que por lo visto se dedican a monitorizar cualquier cambio de leyes que se produzca en nuestro país y denunciar. Lo interesante de este asunto es que la gente descubrió que esta organización, por lo visto, está financiada nada más y nada menos que por la Open Society de George Soros. A ver, yo tenía que decidir si compartir esta información o no, ya que obviamente cada vez que nosotros vemos a esta organización, perdón, a esta aparente ONG financiar a cualquier organización de nuestro país, sospechamos que la cosa está podrida. Tampoco podemos garantizar que realmente esta gente sea consciente de quién es la Open Society, no todo el mundo lo sabe y la Open Society también es verdad que sus tentáculos tocan a todas las organizaciones que de alguna manera tengan el peligro de cambiar las cosas y siempre intenta contactarlos. Así que bueno, vamos a darles un voto de confianza, vamos a ver la información que ellos dan en este vídeo, vamos a guardarlo en el baúl o en la carpeta de información y vamos a cogerlo con pinzas por si acaso esta información realmente fuera así y nos pudiera ser útil, sobre todo para irnos ateniendo a las consecuencias. El vídeo está súper bien, merece la pena verlo y nada, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿vale? Venga, pues vamos a ver ese vídeo. La sociedad civil se manifiesta contra las políticas de recortes del gobierno. El gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad, busca protegerse a sí mismo con una agenda de reformas que restringen nuestros derechos y libertades y reducen nuestras garantías como ciudadanos ante la justicia. El gobierno tiene un plan para dejarnos sin justicia. ¿Es verdad que si convoco una manifestación por Internet, ¿podrá ser considerado un delito? Pues sí. El gobierno pretende modificar el código penal para que eso sea un delito de incitación a desórdenes públicos, con una pena de hasta un año de prisión. ¿Y que si participamos en protestas pacíficas y simbólicas, podemos estar infringiendo la ley? Por ejemplo, si hacemos una sentada pacífica en un banco para pedir que se renegocien las hipotecas o para que nos devuelvan los ahorros que nos han estafado con las preferentes, ¿estaremos cometiendo un delito? Exacto. Si se aprueba la reforma del código penal, eso puede ser un delito, con penas de hasta nueve meses de prisión. Bueno, pero dicen que en el proyecto de código penal desaparecen las faltas y algunas pasan a ser simples infracciones administrativas. Eso está bien, ¿no? Pues no exactamente. Implica que no serán los jueces los que decidan, sino que la multa la pone directamente la administración en un procedimiento con menos garantías. Vamos, como cuando te ponen una multa de tráfico. Ya, pero siempre podremos recurrir ante los tribunales esa sanción, ¿no? Sí, claro. Pero tiene truco. Lo tienen todo pensado. Para recurrir tienes que pagar una tasa. ¿Y sabes lo mejor? Que aunque ganes, ese dinero no lo recuperas, se lo quedan ellos. Así funciona la nueva ley de tasas ya aprobada y en vigor en tu país. Pero eso es imposible. La Constitución dice que la justicia será gratuita para todos los que tienen menos recursos. Sí, pero van a reformar la ley de justicia gratuita de manera que deje fuera a la mayor parte de la sociedad. El derecho a un abogado de oficio depende de tus ingresos anuales, pero el Gobierno va a cambiar los criterios. Por ejemplo, si eres soltero, sin hijos ni familiares dependientes de ti, solo podrás tener un abogado de oficio si tus ingresos no superan los 12.780 euros al año y no tengas patrimonio. Pues vaya panorama. Vamos a tener que echarnos todos a la calle a protestar. Bueno, eso tampoco va a ser tan fácil. El Gobierno también prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que convierte la protesta en la calle en un auténtico lujo. ¡Ey! Que yo estoy hablando de protestas pacíficas. Y yo, pero les da igual. Lo que pretenden es evitar que se oiga la voz de la gente, porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para poder sancionar a los que participen en protestas pacíficas. ¿Me estás diciendo que no voy a poder opinar sobre lo que pasa en mi país? ¿Sobre las cosas que me afectan o sobre los políticos? ¿Pero qué es esto? ¿Si estamos en una democracia? Pues que sepas que la Ley de Seguridad Ciudadana también incluye sanciones para las críticas a las instituciones públicas, incluso en las redes sociales, bajo un concepto tan ambiguo como ofensas o ultrajes a España. ¿Tú sabrías cómo preguntar a España qué es lo que le ofende? Buena pregunta. A España no sé, pero a mí me ofende que las autoridades de mi país abusen de su poder. Pues prepárate, porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes del gobierno para que la policía pueda disolver reuniones pacíficas. Más aún, si grabas con tu móvil abusos policiales, adivina a quién van a sancionar a partir de ahora. Pues a ti. Bueno, pero por más obstáculos que pongan, siempre podemos organizarnos. Hay asociaciones, ONGs, organizaciones de derechos humanos que pueden denunciar estos abusos. Ya, pero es que también han pensado en eso. Van a limitar hasta casi eliminar la acusación popular, que es la forma con la que hasta ahora las asociaciones de derechos humanos o las ONGs participaban en los juicios. Pero al menos los fiscales podrán seguir acusando. Claro, claro. Pero el problema es que los fiscales no son independientes. Dependen del fiscal general del Estado. Y este lo nombra el gobierno. Precisamente por eso, quieren que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que se encarguen de la investigación de los delitos. Además, también han pensado en introducir el principio de oportunidad para que los fiscales tengan el monopolio de poder decidir si es oportuno o no ponerse a investigar según qué cosas. Los jueces van a protestar por esto y por todo lo demás. De hecho, algunas asociaciones de jueces ya han sido muy críticas. Pues por eso mismo van a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para evitar que los jueces y sus asociaciones critiquen públicamente las decisiones del gobierno. Además, no les van a quedar fuerzas. Van a estar mucho más ocupados de lo que ya están ahora que se han eliminado unos 1.200 jueces sustitutos. Entonces tendremos que hacer algo. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos. Informa a los tuyos. Comparte. No queremos que nos dejen sin justicia. 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 Gracias por ver el video.